Gracias, Amado. Gracias a Francia, a todo el equipo de producción y gracias a toda la gente que nos hace el favor de vernos. Miren, para el día de hoy me voy a centrar en un solo tema, porque fuimos enérgicos al momento de hacer el planteamiento. En junio del año pasado, nosotros advertimos, incluso todavía estaba el PLD en el gobierno, no se habían llevado a cabo las elecciones del día 5 de julio, donde ganó el PRM de manera abrumadora. Y desde ese momento ya estábamos advirtiéndole a las autoridades pasadas y a las actuales que el año escolar no debía iniciar de manera virtual, a distancia. Primero dijeron que era virtual, luego no entendieron lo que estaban hablando y dijeron que era a distancia. Oye, esto es Robert. Primero dijeron, no es virtual y estamos preparados con toda la plataforma y tenemos todos los equipos para eso. Luego se dieron cuenta que no tenían forma de comprar computadoras, que la que se repartieron era porque la había comprado el gobierno pasado y se la entregaron a los maestros y a los estudiantes que la habían entregado. Creo que unos medio millón de estudiantes. El dato no lo tengo ahora. Luego dijeron que iban a comprar tablets. Señores, anoten la cosa. ¿Qué vaina? Usted tiene que anotar la cosa, mire, anote lo que digan los líderes de la sociedad para que usted se dé cuenta. Dijo el presidente Luis Abinader. Vamos a comprar tablets y notebook. Eso debe estar ahí, Israel. Debe estar por ahí. ¿Se ha comprado alguna tablet, alguna notebook en la República Dominicana, en el gobierno actual? No. Significa que no había una planificación real de eso. Se dijo, vamos a iniciar con una educación virtual y vamos a llegar a todas partes. ¿A dónde ha llegado la educación virtual? Luego se dieron cuenta que había un fallo porque Indotel le dijo, no, pero aquí no hay conectividad. ¿Y dónde? ¿Y cómo le aseguramos la conectividad? Fue responsable el director de Indotel y entonces dijeron, ah, no, pues entonces vámonos por la televisión. Bueno, ciertamente se fueron a la televisión. En los contenidos que salen en la televisión, hay que decirlo, muy buen trabajo de producción se ha hecho, excelente. A mí me ha gustado el contenido. Veo que los maestros utilizados explican bien. Eso se destaca, porque no se puede ser mezquino. Ahora bien, nosotros advertimos en este programa. Lo tengo aquí. Mírenlo aquí, Eric. Aquí lo tengo. Eso fue hace ocho meses que dije, no inventen con reiniciar el año escolar, porque no hay forma. Ah, no, pero querían necesariamente. Mírenlo ahí. Hace ocho meses. Pido todo lo agendo. Querían necesariamente iniciar en noviembre, porque el ministro de Educación tenía que demostrar que él es el Juan Pablo Duarte, que él es el Jesucristo de la educación. ¿Está bien el término, muchachos? El Jesucristo de la educación. Él quería que el mundo viera que él tenía los cuartos, el dinero, y tenía la capacidad para llevar los aprendizajes y que los estudiantes desarrollaran las competencias necesarias en este año escolar. Pero resulta, oh sorpresa, que pese a que le dijimos que dejara eso para después, que pospusieran el año escolar y que comenzaran a trabajar en una nueva metodología efectiva. Efectiva. No es que tú me digas a mí, mira, esto es una agenda. En principio puede ser una agenda, pero resulta que cuando tú lo abres, es un libro, la esencia es de una agenda. No. Entonces, en apariencia pudiera ser esto una agenda, pero es posible que sea un libro. ¿Y quién me lo puede decir? ¿De qué manera usted se da cuenta si esto es un libro o es una agenda? Caramba, abriéndolo, evaluándolo. Déjame ver, abro la agenda. Efectivamente, mira, tiene los días, tiene los horarios, es una agenda. Ah, no, pero si usted no investiga, si no profundiza, si no abre esto, no sabe si es una agenda. Entonces, le advertimos al ministro de Educación que no cometiera ese error, que no invirtiera esa gran cantidad de millones de pesos para algo que posiblemente no iba a dar los resultados solamente por llenar el ego de un grupito. Caramba, no me hicieron caso. Ayer, el Consejo Nacional de la Empresa, no, de Educación, es que son empresarios, que ya no se sabe si son de Educación o son de la Empresa. Es de la Empresa. Pero bien, de la Educación. El Consejo Nacional de Educación ya dijo, aquí va a haber clase presencial y vamos a comenzar de manera gradual. Y es voluntario. Pero ¿cómo así? O sea, tú me vas a dividir ahora la educación antes de la virtual, luego que es a distancia. Ahora es presencial para el que quiera. Pero ¿qué disparate es ese? O sea, tú me vas a decir a mí que uno va a estar en la escuela y otro en su casa. ¿Pero qué metodología es esa? ¿Qué disparate es ese? Ciertamente hace falta que los niños tengan contacto con los maestros, pero no se lo advertimos desde el principio. Le decíamos, señores, que la educación a distancia no es para niños. Pero yo se lo dije un millón de veces aquí. Y se lo puedo traer todos los programas que yo hice, porque yo lo tengo agendado los días que lo dije. Y sé dónde están. Le decía, señores, la educación a distancia no es para niños. Y que ningún psicólogo viniera a hablarme de eso, porque de la única forma que tú sabes eso es cuando tú lo estudias, cuando tú pasas por ese proceso. ¿Por qué? Porque, señores, la psicología ha establecido, la pedagogía ha establecido que para tú aprender algo, tú tienes que estar interesado en el algo. Que para tú poder enfocarte en eso, tú tienes que tener un interés. Si no, tú no te enfocas, tú no pones atención. ¿O por qué ustedes creen que cuando van a hacer un anuncio de la República Dominicana te ponen una mujer en bikini? ¿Por qué tú tienes que te poner en la playa? ¿Por qué no te ponen un libro? No te van a poner un libro, por Dios. Te van a vender lo que la gente quiere, lo que el turista quiere y te ponen una mujer en bikini. ¿Ustedes han dado cuenta de eso? Bueno, si usted lo ha dado cuenta, problema suyo. Te ponen una morena en bikini. En la playa. Te están diciendo, ven para acá. ¿Qué te están diciendo? Enfócame a Francia y dedúceme a eso. Si te ponen una mujer en bikini y te dicen, República Dominicana lo tiene todo. Y te ponen una mujer en bikini. No, no, te ponen a lo más que te puede, a la reserva científica. Y te ponen una playa. O sea, te están diciendo, ven para acá, que aquí lo que hay es gozadera. O sea, no te presentan una escuela. No te presentan un monumento. ¿Por qué no presentan un monumento? La Plaza de la Bandera. No. Una mujer en bikini. Porque están buscando, eso es una estrategia, señores. Están buscando la atención del turista. Así mismo es la educación. Así mismo es el aprendizaje. Usted tiene que estar interesado en eso para usted aprender a distancia mucho más. Y tú tienes que estar focalizado en eso. Y para tú estar enfocado en eso, tú tienes que tener un interés. ¿Cómo tú le pides a un niño de ocho años que esté focalizado? Que esté pendiente. Que le ponga atención a una clase que está en un televisor. Y el muchacho comienza. Está viendo la clase. Déjame ir al baño. Y se queda en el baño media hora para no volver. Ahora, si tú le pones a Dora, o le pones a Popatrol, o le pones a los aviones voladores. ¿Por qué hay un interés? Por eso es que normalmente de YouTube ellos aprenden más que en la propia escuela allá. Porque hay un interés. Porque le crearon una metodología para que esa persona, ese niño que lo está viendo, se interese. Y ahí te meten la información. Te utilizan eso como plataforma para llevarte la información. Te conocen los colores. Te conocen de todo. Antes de ir a la escuela incluso. Entonces, desde el principio les dije, señores, la educación a distancia no es para niños. Ustedes podrán decir lo que ustedes quieran. Los colegios podrán decir lo que ustedes quieran. Pero los aprendizajes que debieron desarrollar los estudiantes, las competencias que debieron desarrollar los estudiantes en este año escolar, yo me atrevo a apostar, y esto es una especulación porque yo no lo he medido, ni tampoco el Ministerio de Educación, o sea que tampoco me pueden desmentir, no llegan a un 30%. Y ojalá que me llame, tenemos a Robert aquí que va a hablar de otra cosa, pero sería bueno, aunque sea fuera del área, preguntarle. ¿Cuánto tú le das, Robert? Tenemos aquí un maestro, dirigente de la ADP. ¿Cuánto tú le das a las competencias que debieron desarrollar los estudiantes, del 1 al 100? ¿Pero cuánto? ¿Juégatela? ¿40, 50, 60, 80? Quizás un 20% lo más activo. Oye, lo más activo, dice Robert, quizás un 20%. Entonces, cuando tú dices, espérate, si nosotros hicimos una inversión de más de 50 mil millones de pesos para que los estudiantes aprendan menos de un 20%, menos de un 30%, ¿perdimos el dinero? Debimos entonces eso que, o una parte de esa inversión, mantenerla o hacerla para que los estudiantes se mantuvieran conectados con un repaso, como un año sabático hasta que esto pasara, porque ya la van a abrir la escuela. O sea, esos cuatro meses, tres meses ya, los que se han invertido 50 mil millones de pesos, los votamos porque, al fin y al cabo, el objetivo que se buscaba no se logró, que era que los estudiantes desarrollaran competencias. ¿Adivinen qué? Los van a tener que pasar a todos. De curso, los van a tener que pasar a todos. El de cuarto va para quinto con la laguna y van a tener que volver atrás. O van a llevar a esos muchachos, esos estudiantes con lagunas, al bachillerato. Y los de bachillerato con lagunas a la universidad. Y así sucesivamente. Aparentemente, y así quiero que se titule este tema, aparentemente, la educación a distancia fracasó en la República Dominicana porque no hay otra opción, ¿verdad? No hay otra razón para que se me diga a mí que hay que abrir las escuelas cuando se supone que eso va viento en popa. Con ese título eres un tanto... ¿Patalista? No, no, indulgente. ¿Llegó un cuadernillo nomás? Oigan eso. Pero se contrataron y se pagaron. Eso es lo grave. Pero, pero oigan esto. Si un cuadernillo llega, llegó el cuadernillo, ¿verdad que sí? Excelente cuadernillo. ¿Y si los padres no saben explicarle eso a los estudiantes? Y tú le vas a decir, ¡Ah, padre irresponsable! Tú tienes que explicarle. ¿Y quién te ha dicho a ti que ese padre, el error de él es educar a ese niño? En el sentido de pasarle esa información. ¡Él es pedagogo! ¡No! Tenemos que aprender, señores, a entender los roles de cada quien. Yo soy abogado a los tribunales, los maestros a las escuelas, los mecánicos a los vehículos, y así sucesivamente. Claro que lo van a pasar. ¡A todos lo van a pasar, Israel! Como pasaron a los últimos. Ya eso era por obligación y ya había un proceso agotado. Pero lo van a pasar a todos y van a tener que darle para atrás. Es decir, que fue un fracaso, señores. Se felicita la intención. Y con esto termino. Se felicita la intención del ministerio. Pero fue un fracaso el año escolar. Y no digan que no se lo dijimos. Y la de P se lo advirtió. Le dijeron, ¡Dejen eso para enero! Y en enero podemos ver cómo anda la cosa y así lo hubiesen dejado para enero. Lo visualizan. Dicen, ¡Ah, mira! Vamos a comenzar en marzo. Hay ausencia de planificación. Se nota que hay ausencia de planificación. Y lo lamentable de esto es que se utilice el gobierno de Luis Abinader y Abinader, que ha tenido buenas intenciones para utilizar... ¡No, no! ¿Que se utilice a quién? A la buena voluntad de Abinader. ¡Pero, presidente! ¡Oye qué! Oye lo que dice Francis. Sí, es para ser un poco... ¡Que utilicen al presidente como que él es un señor que está allá lejano! No, no. ¡Pérame el favor! ¡Pérame el favor! Lo que pasa es que... El amigo Fulcar... El amigo Fulcar está planificando ya hace tiempo su imagen porque lo que ha servido el 4% y el plan de educación es para fomentar... Y el presidente no lo sabe. Para fomentar candidato a la presidencia. No, 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 no. Figúrate tú a... ¡Cierren este programa! Mira, candidato a la presidencia que es lo que hay que advertirle. Se van a dañar las posiciones posiciones de buena voluntad del gobierno se van a dañar si siguen dando... Oye, ¿dice de buena voluntad? Si siguen dando muestra de esa intención. Dicen por ahí que de buena voluntad está hecho el infierno. No, es que yo lo pongo en... ¡Buenos días! ¿Cómo dice? Buen día, mi querido programa. Buenos días. Me tienen sentada aquí desde que amanece. ¡Qué bien! Gracias. Mira, Gerlian, comparto contigo lo que tú dices. Y para mí es un orgullo que usted lo haga. Lo primero es que la alfabetización termina en el cuarto curso. ¡Ay, Dios mío! Que la base de la educación primaria que es donde se aplican las cuatro reglas gramaticales y de la ciencia, la suma, la resta, la multiplicación. Ahí es que el niño aprende a manejar los números. Es la base en otros países. Los mejores maestros deben ser los de educación primaria. en la base de la educación. La educación se basa en el método científico y el gobierno no lo ha aplicado. No. ¿Cuál es el problema ahora que tenemos el COVID? El COVID. Estamos en la fase de experimentación que la vacuna. A ver, para llegar a la conclusión, ¿qué es el resultado del efecto de la vacuna? Pues vi en un programa de fuera que en Estados Unidos van a tener que aplicar una tercera vacuna porque la temperatura varió en el proceso de incubación de la vacuna. es así. Entonces aquí ADP debió haberse plantado aquí para intervenir directamente. No, doña Tina, es que no lo va a hacer porque es que se llama Maraguante del PRM. El gobierno no lo va a hacer. Bueno. Son aliados. Importante. Gracias, doña Tina. el punto de vista que nos deja doña Tina. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos en breve. Qué fracaso, señores. ¿Cuántos cuartos votados? Yo sin niña. De mañana.